Hola, buenos días, buenas noches a todos o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, tenemos los cambios de Miguel y... joder, la verdad es que se ve bastante bien A todos nos ilusiona que Miguel sea más fuerte porque a todos nos gusta a Miguel ¿A quién no le gusta a Miguel? No hay nadie, no hay nadie en el mundo al que no le gusta a Miguel No conozco a nadie que no diga, coño, no lo llevo, pero ese personaje mola Y si lo conocéis, insultadle de mi parte porque me cago en sus muertos Así que bueno, vamos a ver, cambios, nuevo movimiento, forward 2-1 Han dicho que haréis un buen rango para los brazos de Miguel, pues forward 2-1 tampoco tiene especialmente buen rango Pero tampoco lo tiene malo, un castigo de 12 fotogramas que hace tailspin y que transiciona a la savage stance O sea, savage stance de puta madre porque tiene varios buffos, la savage luego lo digo Entonces un gran castigo de 12 fotogramas, Miguel ganó el de 13 en la Season 2 con este ataque Y ahora tiene, bueno, castigo de 10 fotogramas, no, esto es 11, entonces tiene 10, 11, 12, 13, que es el 3-4 Entonces, joder, tiene castigo de todos los colores que siempre está bien, además con buen rango Entonces, felicidad Luego, nueva transición hasta ahí también, a partir de forward 4 Que esto está bien porque forward 4 normalmente se utiliza para el Magic 4, ¿no? Tú haces Magic 4 y haces forward 4-2, ¿no? y tienes el combo asegurado Pero también como homing no está mal, ¿no? tienes muy buen rango Mediante rápido para un homing de neutral, ¿no? para un homing de neutral está bien de velocidad Y normalmente tienes que, si quieres algo de mucha recompensa, te gira por el 2 Que es castigable, creo que es menos 12 Menos 12, exactamente Entonces, si ahora haces forward 4 y transicionas, si ves que estás en ventaja Pues puedes intentar hacer algo, aunque hay la verdad mucho pushback O sea, mucho pushback no, si lo tiras a la distancia correcta no vas a tener mucho Pero bueno, contra el muro quizás sirva, no está mal No es gran cosa, pero bueno, no está mal Luego, forward 3-4, cambio de 12 a 17 No sé si esto se utiliza para combos o algo Voy a probarlo Wow, ¿puedo hacer el combo o no? Soy el mejor del mundo, me va a hacer un monumento en mi jodido honor Lo bueno que soy El combo más fácil de la historia, dropeado Bueno, no sé Me da igual, ese ataque no existe Down forward 1-1-2, ahora el 2 en counter hit launch Chea, cosa que está de puta madre Es difícil que esto de encounter hit, sí Pero joder, de cuando en cuando ya cojona Haces down forward 1-1 que te dejan desventaja pequeña Pero ahora no van a tocar No van a tocar Down forward 1-1 se ha convertido en una herramienta de presión mejor simplemente por eso Entonces, muy bien Down back 2 Mierdas de pushback, gilipolleces Down back 3, de menos 13 a menos 12 Muy importante, menos 12 Es mucho más safe que menos 13 Twin pistols de kazuya Full cross and forward 2-1 de Para allá, muchos castigos fuertes de la gente Están en menos 13, o sea que menos 12 Un gran sitio Y de más 3 a más 4 Y cuando transicionas al asabaje, todo igual Back 2 lo han cambiado a homing Que bueno, back 2-2 es esto, ¿no? Bueno, a ver No es gran cosa, pero es un buffo, ¿no? No está mal, de cuando en cuando se puede usar, ¿no? Para los homings que tiene Miguel no está mal A forward 1-1 de más 3 a más 4 O sea que no está nada mal, coño Y cuando golpea, estáis más cerca al uno de otros Cosa que está bastante bien Porque así puedes utilizar esta mierda de ataque Que hace 5 más de daño Increíble, me sorprendo ¿Qué más? Ahora los cambios del asabaje Este es muy bueno Uno, ahora es Cero fotogramas En lugar de 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 menos 2 en bloc Lo que quiere decir Que después de esto Te tienen que chequear con down forward 1 O sea, no te pueden chequear con down forward 1 O todo Te tienen que chequear con jabs Cosa que está bastante bien O sea, un buen cambio Porque si te chequean con jabs Pum, pueden meter esto por ahí debajo No está mal No es un gran cambio Porque el asabaje Sigue perdiendo mucho momentum No es como Tiras el ataque al asabaje Y se acabó No hay nada más Seguimos con nuestras vidas Pero Bueno, a lo mejor Puedes ahora intentar liarla un poco Luego ¿Qué más tenemos? 3-3 Lo han buffado ¿A quién le importa esto? No lo usan nadie 4 De menos 5 a 0 Esto está muy bien Porque es el homing Que está hasta antes Joder De menos 5 a 0 Es un jodido abismo De bueno Y si mantienes forward Te dejan las a baja esto No Bueno Da igual Pero os tiran back 1 Magic 4 No sé Hay mil ataques En 0 Y a esta distancia Back 1 O sea, revienta Muy muy buen cambio O sea, es una barbaridad de buen cambio Luego da un 4-3 De daño de 15-17 Está bien Es uno de los los principales De esta estancia Y por último Back 1-4 El primer hit ahora es homing Como el back 2 ¿No? Y el segundo hit Ha cambiado Lo que hace en counter hit Claro Si se lo bloquea Es difícil dar en counter hit No sé si os habéis fijado Ahora No le dan counter hit Por un milisegundo Ahora la unchea Pues de puta madre Joder Todo cambio Bueno, me cago en la leche Muy contento Por Miguel Como deberéis estar todos Y el que no lo esté Como digo Se va a tomar por culo Porque Miguel nos gusta A todos Nos cabina a todos aquí Y al que no Se puede ir fuera ¿Qué decir? Tiene Que yo creo que ahora Miguel Es muy viable Yo ya lo creía En la sesión pasada Tampoco es que fuera Un top tier No lo era Pero ahora No lo es Pero lo roza Lo toca con la punta De los dedos Y joder Eso está de puta madre O sea que ya está Ahí va Miguel Caballero Rojo Jeje